Los samuráis trataban a sus mujeres prácticamente como esclavas. Un mercader portugués que visitó el país del sol naciente en la segunda mitad del siglo XVI escribió El esposo tiene derecho a matar a su mujer solamente por considerarla perezosa o vaga. Por eso las féminas niponas viven tan preocupadas por guardar el honor de sus maridos y cumplen a la perfección con sus obligaciones domésticas. Con anterioridad al periodo samurái la sociedad japonesa era matriarcal. Todo giraba en torno a la madre que distribuía y gestionaba los bienes y cuya opinión primaba sobre todas las demás. La influencia de la corriente política y filosófica confucionista y la religiosa budista, ambas provenientes de China, relegaron a la mujer japonesa a una posición inferior al hombre. La fuerza física y el valor militar se impuso sobre el raciocinio y el pragmatismo femeninos. Se exigió que las mujeres hablaran de una manera más educada y refinada que los hombres y que renunciaran al derecho a heredar. Se obligó a las hijas y a las viudas de los samuráis a recibir entrenamiento militar y a asumir las obligaciones propias de un vasallo. La clase samurái legalizó el sistema familiar patriarcal, en el cual el cabeza de familia disponía de autoridad absoluta sobre todos los miembros del clan. Respetaban estrictamente el mayorazgo que prohibía a las mujeres disponer de propiedades. El marido era libre de llevar la vida que le viniera en gana, pero la mujer, solo por la simple sospecha de infidelidad, podía ser ejecutada. El dramaturgo nipón del siglo XVII, Chikamatsu, cuenta que una mujer samurái le recomendó a su hija que cuando se encontrara en presencia de un hombre que no fuera su marido, no se atreviera siquiera a levantar la cabeza y mirarle. Si se daba el caso de que una hembra samurái viera amenazada su castidad, la manera más honorable que tenía de afrontar un acoso era suicidarse. Los padres entregaban a sus hijas en matrimonio sin contar con la opinión de éstas. Un marido podía divorciarse cuando quisiera, derecho del que no gozaba la mujer. Si era sometida a menosprecios o abusos por parte de su familia política, debía aguantarlos estoicamente. Esa era su obligación. El profesor confucionista Ecken afirmaba que la mujer debía aprender desde la adolescencia donde estaba la línea que separaba a las mujeres de los hombres. Y en el caso de las damas samuráis, debían entender el enorme honor que representaba ser la esposa de un samurái y por lo tanto, obrar en consecuencia. Estas ideas calaron muy profundamente en las castas superiores japonesas, los samuráis y los campesinos. Pero es verdad que en las castas inferiores, artesanos, comerciantes y parias, los cuales bastante tenían con sobrevivir, eran mucho más laxas. Los filósofos nipones decían que en las clases pudientes, las mujeres deberían venerar a sus esposos como si en ellos vieran al mismísimo cielo. Hubo sectores de la sociedad que consideraban iguales a hombres y mujeres y que recordaban que la vida provenía de ambos géneros. Renegaban de las estrictas imposiciones confucionistas y solían ser tolerados por las autoridades, puesto que estaban alejados de los núcleos de poder, por lo que resultaban insignificantes para los gobernantes, que dentro de las clases altas, eso sí, exigían un orden y unas conductas impuestas, algo que todavía tiene peso en la sociedad japonesa actual. Pero que daban cancha y cierta libertad a las personas que no influían en los núcleos de gobierno. Durante el periodo feudal japonés, y para evitar infidelidades y que los samuráis se fijasen en las mujeres de otros semejantes, proliferaron los burdeles. El más célebre de todos fue el distrito de Yoshihwara, el mundo flotante, al que nunca tuvo acceso ningún occidental. Muchos padres, movidos por la necesidad, vendían a sus hijas a los prostíbulos. Llegó un punto en el que en todas las ciudades había lupanares y casas de té, ubicados en barrios concretos, y sometidos al estricto control de las autoridades. Los dueños de estos prostíbulos traban un trato inhumano a las chicas. Muchas fallecían por enfermedades de transmisión sexual. Se calcula que al menos 25.000 cadáveres fueron llevados a un templo que se ocupaba de su cremación durante el tiempo que estuvo operativo el distrito de Yoshihwara. Gracias por ver el video.